Bueno, estoy aquí en el centro de la ciudad de Vancouver, en el mero centro, en la Richards y la West Georgia. Pero aquel día me llamó la atención este edificio. Quiero su opinión, señores. Quiero su opinión aquí. A mí no me gusta porque se mira muy desordenado este diseño. Hay diseños que lo hacen diferentes pero bonitos. Este está muy desorganizado. Ahora, acá se mira más o menos. Les voy a enseñar del otro lado para que ustedes miren qué es a lo que me refiero. Y me dan su opinión. Ahorita está en media construcción. Ah, miren con quién me encontré pues. Con Don Bull. Don Toro. Este es el toro aquí. Miren, tienen el toro aquí en la... Afuera de un edificio. Está bien bonito. Es de... Bien hecho está. Es de puro metal. Cuidado con la otra oreja. Cuidado con la otra oreja. Ahí está, miren. Tomaron una foto para su face. Ok, miren aquí en la pasarela del andén. Dice, use su imaginación. Y en realidad sí la usaron. Sí usaron la imaginación pero está... Esta es la parte de enfrente. La parte que les acabo de grabar es la parte de un lado. Pero esta es la parte de enfrente. Pueden ver. Ok, ahorita les voy a grabar la parte donde se mira más relaja. Relajo. Bueno, para darle la parte final del edificio. Vamos a grabar... El edificio de... ¿Cómo se dice? El postal. De la postal. Del correo pues. Este bus se me puso aquí enfrente. Bueno, este edificio del correo. De aquí de Vancouver. Está siendo renovado. Todo. Nada más van a dejar la parte de... La fachada de afuera. Porque es patronal. Aquellos picos que están allá. Saltando. A mano derecha de la calle. Es el... Busy... Busy place. Creo que es. Donde juegan... Donde juegan a... Hockey y todo lo demás. Acá... Es la biblioteca de Vancouver. Aquí firmaron una de las películas. No me acuerdo de quién. De Arnold creo que era. Una de ellas. Bueno, aquí está el edificio. Miren. Esta es la parte del otro lado. Ahí van a ver cómo está. Miren. Un solo cuadro. Un cuadro sobre otro cuadro. Sobre otro cuadro. Pero como que... Como que no tiene orden pues. Miren. Allá arriba un solo relajo. Un solo relajo. Pero ahora... Se está... En media construcción. A saber cómo va a ser. Cuando esté terminado. Pero ahí lo tienen. Deme su opinión. ¿Qué piensan? ¿Piensan que está... De buen diseño? ¿Piensan si es... Está bonito? ¿Está feo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Señores. Para mí está feo. No tiene gracia. Como dicen. Pan sin sal. Está pan sin sal. Bueno. Miren. Por ejemplo. La parte de arriba. Es un solo relajo. Pero bueno. Lo aprobó la ciudad. Y... El dinero manda. Ok. Ahí les dejo este video. De aquí del centro de Vancouver. Con ese edificio especial. Aquí estamos saliendo. Ya de Vancouver. Del centro. Ya está. Ya está saliendo. Miren. Allí ya. Allí ya empieza un puente. Y ya sale uno del centro. Ya entra a Vancouver. Este de Vancouver. Y para allá. Ya entra uno al centro. Nada más que. El centro no es tan grande. No es un centro grandísimo. Es alrededor de unas. Póngale unas 10 cuadras. Por 10 cuadras. Por ahí anda. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.